mi nombre es Héctor. En esta oportunidad vamos a ver o analizar un pequeño ejercicio sobre las ocho seguridades infaltables que tú tienes que tener ya sea para tu empresa, para el sistema de cámaras, para las computadoras. Esto es el Firework, la parte de entrada de la marca MicroTigle. Muchas veces nosotros en los grabadores hemos sido atacados por pequeños códigos que existen en el internet que por ejemplo en la marca Dawa te puso hackers, otra vez en la marca High Vision te dejó sin visualizar las cámaras, te puso como un manto negro y así sucesivamente. También de igual forma atacan los servidores en servidores de las computadoras, atacan las computadoras, te cogen las contraseñas, etc. Puede ser también un ser humano que también está en algún lado del mundo que quiere atacarte. Entonces no solamente te sirve para las cámaras sino para todo el entorno que está dentro de tu red. Estamos nos enfocándonos en este producto que es de MicroTigle, un router que también hace la función de router y también me permite uno de sus módulos es de Firework. Vamos a ver los ocho puntos más importantes imprescindibles que debes de tener. Aquí les pongo una imagen porque imagino que ya vieron los vídeos anteriores que hablaban de los mismos. Lo que viene a ser en este MicroTigle, lo que nosotros vamos a disponer es en el puerto 1 es para la WAN, en el puerto número 2 es para la LAN y nosotros vamos a hacer como administrador haciendo la práctica es que todo tú lo hagas a través del puerto número 2 de la LAN que no puedan hacer de los otros puertos. Quiere decir que si estás tirando cámaras y van a sacar la cámara, se van a conectar al cable, y te pueden hacer las modificaciones de diferentes tipos de modificaciones para poder ingresar. Entonces el muro de fuego que viene a ser en sí el concepto del Firework está dividido en tres partes. Entrada, información. Sabemos que en el router, cualquier router conocemos el término de entrada y salida o subida y bajada. Tienes entrada, tienes forward, que son los procesos que se hacen dentro del MicroTil, como cargar una página web, con seguridad, sin seguridad, etc. y tiene salida. En este vídeo nos vamos a enfocar es con respecto a la entrada. El objetivo es de la mayoría de las prácticas que son 8, es colocar una computadora y desde aquí poder es administrar todo lo relacionado. Entonces, primero es, vamos a denegar conexiones inválidas. Son aquellas conexiones que cuando mandan los paquetes, te quieren meter por los paquetes para poder es hackearte. Dos conexiones normales y relacionadas, él va verificando dentro de tu red LAN que esté todo circulando. Los paquetes que van son la misma cantidad de los paquetes que llegan. Permitir el PIN del MicroTil desde la LAN, quiere decir que desde mi Jack o Ethernet número 2, desde ahí no más va a poder hacer un PIN. Si quiero hacer un PIN desde la 3, la 4, el MicroTil, no lo voy a poder acceder. El Winbox es igual que por ejemplo que es el ConfigTools, o el ZapTools de DAWA o de HiVision para poder ingresar y comenzar a modificar. No se puede hacer en ninguno de los puertos, ni tampoco de forma inalámbrica. Simplemente lo vas a poder hacer desde el puerto número 3, desde el 2, perdón, desde el LAN. De igual manera es WebFig. Este viene de ser que se coloca la dirección IP para que te cargue el firmware de el MicroTil. No es como ConfigTools. El ConfigTools o el ZapTools viene a ser como el Winbox. El WebFig. El WebFig viene a ser como el mismo software que tiene dentro el firmware de cada una de las cámaras o de los grabadores. Desnegar al acceso MicroKill de forma remota. Quiere decir que ningún hacker va a poder ingresar con el Winbox para poder hacer modificaciones. Permitir consulta de DNS de la red LAN y denegar el resto. Quiere decir que todo aquello de que no esté contemplado en esta parte, lo va a denegar, no lo va a permitir con respecto al acceso. Una buena forma de poder trabajar es poner en la parte superior o al inicio, va la entrada, después vienen a ser los procesos propiamente en el MicroTil y la salida. ¿Dónde encontramos el FIWARE? En IP FIWARE. Denegar conexiones inválidas. Ya conversamos que son los paquetes que se quieren meter cuando está transmitiendo la información. Vamos a hacer el punto más. Como estamos hablando de Chain, estamos hablando de entradas. Estas prácticas son siempre en esta parte, en este vídeo vamos a poner entrada y pongo simplemente conexiones inválidas. Le pongo aceptar y aplicar, pero también tengo que irme a la acción. ¿La acción cuál es? En este caso la acción viene a ser Drop. Drop significa denegar. Denegar que no permita. Entonces aquí me sale denegar conexiones inválidas. Drop. ¿Qué tipo es Chain? Entradas. Sencillo. Conexiones normales y relacionadas dentro de tu red LAN que verifique que todos los paquetes estén llegando con la misma cantidad y no haya ningún tipo de inconveniente. Le pongo el más. Estamos hablando de Chain de Input. Siempre vamos a utilizar general y acción. Va a Input y pongo estable y relacionado. Activo estos dos checkbox y en esta oportunidad le voy a poner aceptar. Aceptar. Tengo Input, Input, Drop que no denegas y aceptas. Permitir el PIN en el dispositivo LAN. Tú ahorita es el administrador, te conectas a LAN número 2, que es el Ethernet 2, que es el LAN y tú puedes hacer PIN. Si te conectas en el 3, en el 4, en el 5, en Ethernet, en los Jack, no vas a poder hacer PIN. Entonces, ¿cómo se hace? ICMP es el protocolo, ya sabemos que es de entrada, el protocolo que utiliza para hacer el PIN ICMP. Y le pongo en Action Aceptar. Pero, si yo lo dejo así, significa que desde cualquier computadora, perdón, desde cualquier puerto o desde cualquier dirección IP que esté trabajando, lo va a poder hacer un PIN. Yo solamente quiero o necesito que sea desde el LAN número 2, por eso que le pongo LAN, perdón, desde el Ethernet 2, que viene a ser el LAN. Yo me precato, está aceptado, entrado, el protocolo ICMP, que es un que utiliza en este caso para hacer el PIN y la interfase es LAN. Quiere decir que estoy hablando solamente del área local, me voy a conectar con el Ethernet 2, que es el LAN. Permitir el acceso Winbox protocolo. Entonces, el Winbox para poder ejecutar necesita un protocolo. El Winbox lo corro desde la computadora, ¿verdad? Así lo estábamos ejecutando, desde el Windows, para dar un ejemplo. Pero, para poder navegar y llegar hasta el router, necesita un protocolo. En este caso, el protocolo es TCP y necesita una puerta. La puerta es 8291. Ahí le estoy diciendo el protocolo y la puerta para que trabaje. Pero, si tú te das cuenta, puede ser desde cualquiera de los Ethernet, 3, 4, 5, 6, etc. Para limitarlo, le pongo LAN. Le pongo LAN. Aplicar y aceptar. Y en acción, le pongo aceptar. Fácil. Punto número 5. UEFI. Nosotros normalmente, en las computadoras, si tenemos un IP, estamos en forma local. Para entrar al firmware del grabador o de la cámara, colocamos la dirección IP y nos cargan, ¿verdad? Ahora, si yo quisiera entrar al firmware del, en este caso, del router, del MicroTil, yo lo puedo ingresar desde cualquier lado. Pero, en esta oportunidad, solamente le voy a dejar que sea desde el Ethernet número 2. Va a Input. En este caso, este protocolo lo utiliza, es el número 80. TCP número 80, pero, si solamente quiero que se ejecute desde el LAN 2, le pongo LAN. Del Ethernet 2, viene a ser el LAN. Y le pongo aceptar. Entonces, aquí tengo yo, permitir acceso a Winbox. Los dos pude haber hecho juntos. Simplemente, lo que le separaba era la coma. Hubiera puesto 82, 91, 80. Y, estoy comentando que va desde el LAN. De negar acceso al router de forma remota. No quiero que me ingresen, como sabemos, ingresar nosotros mismos con P2P. Para poder ingresar a ver los grabadores. Que no me permita. En este caso, el MicroTil no me va a dejar pasar. Estoy colocando Input. Esta es la dirección IP 100. Que es la externa, la WAN. Me da lo mismo, colocar esto o colocar esto. En este caso, puse los dos. Lo hubiera puesto Input, simplemente WAN. O, lo hubiera puesto el de 24. ¿Por qué? Porque el WAN tiene número 100. 100. Pongo Aceptar. Y, termine esa parte también. De ahí, lo bloqueo. Permitir consultas DNS. DNS igual utiliza un protocolo. UDP, el puerto 53. Y, solamente, puedo tener acceso desde el Ethernet 2. Que es la LAN. Le pongo Aceptar. Denegar el resto. Todo aquello que no está contemplado dentro de este listado. No se puede hacer. Eso es lo que quiere decir. Simplemente, le pongo Input. Y, le pongo Drop. Drop significa Negar. Entonces, haciendo, como ya ha sido programación. Comienzo con denegar conexiones inválidas. Y, termino con denegar todo lo estipulado anteriormente. Tengo conexiones reales relacionadas. Permitir hacer PIN. Permitir Winbox. Pero, todo esto lo estoy yo configurando. Que salga desde el Ethernet 2. O sea, desde el LAN. Denegar acceso al router remoto. Consultas de DNS. Bueno, espero que te haya gustado este pequeño video tutorial. Relacionado a las cámaras o CCTV. Saludos desde Guayaquil, Ecuador. Te invito a que te suscribas. Todas las semanas subimos videos.